Vienen los camiones regularmente, los que me visitan a mí vienen siempre. Yo tengo tres empresas, o sea que en la semana tengo cinco camiones. Y los cinco camiones me bajan la cantidad que yo quiero. De 10 y de cilindros de 45. El problemita a veces son las de 15, que ellos se llevan los vacíos que yo tengo y en el próximo viaje me las traen cargadas. Por eso es medio complicado decirle al cliente, en este momento no te la doy, te la doy cuando vuelve el camión. Entonces es medio una cadena. Yo le retengo el envase al cliente y al próximo viaje que el camión me las trae llenas, se las devuelvo al cliente con el contenido. Y te quiero aclarar, esto yo lo hago con la clientela, la clientela de Maletti Gas, que es la que me compra de enero a diciembre. Porque yo considero a un cliente, cuando hay escasez, me viene. Y cuando todo el mundo, todo el pueblo tiene gas, también me viene. Entonces ese es mi cliente y yo los conozco. Yo sé quién es cliente y quién no. Entonces que no se ofenda a veces la gente que no me viene a comprar nunca porque yo hago prioridad con el cliente. Los primeros están ellos, que es el que me da de comer en enero y me da de comer en diciembre y en junio. Hablamos de que, bueno, mucha gente de San Carlos con esta cuestión del gas natural ya ha podido conectárselo, pero hay otro gran número que todavía no, ¿no? ¿Bajó la venta con esta cuestión de mucho? ¿Del gas natural? Sí, con la cuestión de la instalación del gas. Y años, tres años, sí. Nosotros ahora en octubre van a ser, yo te hablo de mi negocio en particular, ¿no es cierto? De la situación nuestra de Maletti Gas. Hace siete años que tenemos el negocio. Y sí, yo que voy el día a día y comparo año a año, sí, ha bajado mucho. Y más allá del gas natural, bajó también la venta de tubos por el subsidio que puso el gobierno a las garrafas de 10 y de 15. Entonces, ¿qué hizo la gente? Dejó, archivó el tubo y pone una de 10 o una de 15, que por supuesto es muchísimo más barata. Bien. Hablemos de precios. A ver, ¿qué pasa con los precios de las garrafas de 10, que son las que más salen? ¿Qué pasa con el precio del tubo? Bueno, el gas de tubo es gas propano. Es un gas más elevado, un gas más limpio, un gas con más potencia, que el gas de garrafa, que es el butano. El gas de butano, que es el de las garrafitas, es el que el gobierno subsidió. Le paga a las empresas, tanto a Total Gas, a YPF, a Hipergas, a muchas empresas. Le paga una parte el gobierno y la otra parte la compra el distribuidor. Eso pasa con las garrafitas de 10 y de 15. No así con los tubos, porque evidentemente el gobierno dice que el que usa tubos es de clase alta y el que usa garrafitas es por ahí el que más le cuesta llegar a subsistir en el mes. El problema del precio de la famosa que me piden de 16 pesos, acá no existe más. Sí puede llegar a ver en las distribuidoras en Santa Fe o en Santo Tomé o en Recreo. Es que tienen la obligación ellos de venderlas a 16. Pero yo no puedo vender una garrafa 16 cuando a mí me la cobran más de 20 a mí. Entonces, si yo la pago 20 algo y la vendo a 16, directamente cerramos el negocio y listo. No puedo mantener un negocio perdiendo. Entonces, no existe eso. Bien. ¿Cuánto está una garrafa de 10? ¿Cuánto está un tubo? Bueno, promedio una garrafa de 10 acá te sale, puede ser 25, depende de la marca también. 25, 30 pesos y el tubo 300, 325 también la marca. Bien. Es mucha la diferencia. Pero hablemos también de potencia dentro de lo que es el gas. Una garrafita de 10 en un termotanque o en un calefón por ahí cuesta que te dure todo. O sea, vos exprimas toda la garrafa porque no tiene la misma potencia que tiene el tubo. En una familia tipo, por ejemplo, una garrafa de 10, ¿cuánto es figuración? En una garrafa de 10, ¿para qué? ¿Para una estufa? Para una casa con calefón, digamos, de cocina. Todo depende del consumo que vos tengas. Si es para un calefón, en una familia tipo de 4 personas, qué sé yo, no sé, a lo mejor... ¿15 días un promedio? O menos. O menos, porque son 10 kilos. Y más llegando el invierno, todo demora más en calentarse, el gas rinde menos. No es que la garrafa tiene menos. Ya una pava nos demora mucho más en calentarse en invierno que en verano, que en enero. En enero en dos patatas está. O sea, casi el agua sale caliente de la canilla. O sea, hay un montón de cosas que en el invierno no se dan. Y después, con respecto a las pantallitas, a las famosas pantallitas que se colocan en la garrafa, son muy económicas. ¿Cuánto sale, por ejemplo, una pantalla? La pantalla sale la común, que va sin regulador. Y directa esa sale 150 pesos más o menos. Pero es económica porque el pico es chico y tiene poco consumo. Yo acá tengo algunas en las habitaciones y, qué sé yo, promedio de 6 horas prendidas me durará 20 días la garrafa de 10. Entonces, conviene calefaccionar para la gente que por ahí no tiene calefactores o el gas natural. O sea, lo único que tienen que tener cuidado con esas pantallas, que son directas. Si el fuego se borra de la pantalla, el gas sigue saliendo porque la garrafa está abierta. O sea, tengan precaución si hay una corriente de aire, una ventana abierta, que siempre la pantalla esté roja. Porque eso es peligroso porque el gas sigue saliendo. Y no dormir con esas estufas. Exacto. Calefaccionar, se van a dormir y las cierran. Yo por lo menos el recado que yo tomo, ¿no es cierto? Y a los clientes cuando se las vendo, se los digo, se los comunico.